Hola y pauletes, siempre veo estos videos y la verdad que lo que hacen con el papel higiénico, a mi se me figura muy una alfombra, así que dije vamos a poner esto a prueba, vamos a ver si funciona, tenía estos dos tuppers de helado que me habían quedado guardados, papel higiénico, lo corté en pedacitos y vamos a probar a hacer una de estas alfombras de papel, que para mi, posta, que para mi parecen alfombras, primero mojamos todo ahí, tuqui, lo pasamos al otro recipiente y le vamos a poner plasticola, que miren me compré plasticola, o sea ustedes, yo nunca compro plasticola marca plasticola, ustedes si, como que siempre compro la otra marca ahí, nada, me llamó la atención que era plasticola, después mezclé ahí con un poquito de pintura y quise hacer una, no sé, perdón, no le puse muchas ganas al diseño, tengo que ser sincera, era como que me daba intriga si iba a quedar bien o mal y no quería esforzarme en hacer algo que esté resarpado para que después quede mal, pero mágicamente la técnica funciona y funciona muy bien, le puse un poquito de pegamento abajo yo como para que esto se pegue y la verdad es que el resultado, a ver, es amorfo esto, pero está bueno, pruebo otro.